Se puede, para empezar a preparar a alguien para los resultados en un nivel terciario, es, por ejemplo, hay muchas escuelas que no cuentan o que no les enseñan a que el profesor esté hablando y sacar lo más importante. Por ejemplo, yo creo que eso es algo necesario porque vos te vas, las técnicas de estudios también, o sea, si vas a una facultad...